Prometimos presentar a las visitas que tenemos y la verdad que vienen dulce, absolutamente dulce porque el fin de semana estuvieron por San Luis, les fue bárbaro Está con nosotros Felipe Nieva Hola Feliz, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, ¿vos? Bien, bien Se te ve muy bien, se te ve contento, se te ve feliz Es una meta, un logro cumplido y bueno, vamos por más Bueno, estuviste en San Luis el fin de semana Sí, en San Luis Capital, estuvimos parando en la Universidad de La Punta en las residencias y bueno, la competencia fue en San Luis Bueno, imagino la alegría del profe también, ¿no? Está con nosotros el entrenador de Felipe, el profesor Sergio Castillo ¿Cómo está profe? Buenas noches Muy bien, muy bien, buenas noches, muchas gracias por el espacio, por recibirnos y bueno, y darnos esta oportunidad para contar la disciplina y la actividad que hace Felipe y los logros que estamos teniendo, que ya es el segundo año consecutivo, digamos Estamos viendo unas imágenes allí en pantalla, muy bonitas en un estadio que parece fantástico Contanos un poquito, Feli Sí, la verdad que cuando llegamos nos sorprendió Para bien, fue un estadio, un predio, una pista genial La parte conductual, la organización del evento fue genial en cuanto al hospedaje, en cuanto a la comida, en cuanto a las premiaciones el juzgado fue todo maravilloso, la verdad, totalmente encantado Vos te has destacado y has ganado medallas en lanzamiento de disco y bala Sí, gané el primer puesto en lanzamiento de disco, que es mi prueba fuerte y quedé tercero en medalla de bronce en lanzamiento de bala ¿Cuántos años tenés? 16 años ¿Cuánto tiempo hace que practicas? Un año y tres meses, una cosa así Ah, un año y tres meses Profe, ¿esto es habitual que a un año y tres meses tenga ya los logros que tiene Felipe o...? La verdad no, la verdad que no O sea, por ahí es larga la historia pero cortita para contarla, digamos Todo nace a través de los Juegos Nacionales Evita Este, bueno, con Andrea hemos tenido la oportunidad de compartir varios Evita Y sabe que estoy ahí metido en el atletismo, colaborando y sacando chicos Y bueno, y el fuerte nuestro, nuestro semillero es la escuela Felipe es alumno de la escuela Y bueno, apenas lo vi, le vi el tamaño No es normal que un chico de 16 años mire acá un metro noventa y dos Y bueno, y como dice por ahí los ojos de expertos, de viejos ya, conocedores Lo invité y le dije, Felipe, le digo, ¿querés hacer atletismo? Y primero fue un no, porque él hacía otra actividad Y bueno, y después ya me dijo, bueno, bueno, bueno Y cuando fuimos empezamos a trabajar y como para prepararnos para el Evita Y clasificó para los Evita, le fue muy bien en Evita Que era su primer año de la categoría Y bueno, detrás de Evita se dieron las marcas Lo invitaron al Nacional, el año pasado, el Nacional U16 Que ahí obtuvo el segundo puesto, Medalla de Plata En lanzamiento de disco Y bueno, y seguimos trabajando, seguimos trabajando Y seguimos trabajando, apuntando, bueno, a seguir Gracias, bueno, detrás de eso ya la gente de Azocat Nos convocó y empezamos a trabajar junto con ellos Que en realidad es el apoyo que nos está brindando En la persona de Virginia Cabrera Y bueno, gracias a Azocat que nos permite que la gestión de ella La verdad que es admirable porque en esta oportunidad Todo lo que fue el transporte y la estadía fue gestión de ella Nosotros lo único que tuvimos que ir, preparar, entrenar Y subir a la combi y participar Entonces, bueno, pero más o menos eso es resumido Porque hace un año y medio que estamos trabajando Pero bueno, nos resulta Justamente, profe, ¿cómo le va? Bienvenido Muy bien Qué lindo verlos Y bueno, ver justamente, Felipe, el crecimiento Y uno dice, bueno, un año y tres meses Pero hay mucho trabajo atrás Hay mucha dedicación, Felipe Sí Hay cosas en las que seguramente decías ¿Cuál es tu edad? Yo cuando bien comencé, los 15 años Ahora tengo 16 Y hay que dejar muchas cosas Reuniones con amigos, salidas Y hay que elegir el entrenamiento Por ejemplo, ¿cómo es tu preparación en todo esto? Y bueno, por supuesto, para llegar a tener estos logros Yo realmente, antes de comenzar con el atletismo Como bien dijo mi profesor Yo realizaba otra actividad Y bueno, lo que es la disciplina El entrenamiento Bueno, la constancia Y bueno, la motivación No las tengo desde ahora Cuando bien comencé el atletismo Yo tenía una base de gimnasio O sea, de fuerza pura Pero bueno, estaba obviamente Totalmente inexperto O ni siquiera tenía conocimiento del deporte Y bueno, cuando lo practiqué Cuando clasifiqué a los Evitas Me acuerdo Casi saltaba No sé, casi una hora lloraba la emoción Y bueno, después cuando fui al Nacional también Claro, porque te encontrás Bueno, con mucha gente Con mucha experiencia Seguramente con otros también pares Que habrán empezado en ese tiempo Pero eso te permite también crecer en lo deportivo Sí, totalmente Yo tengo la idea de que competencia tras competencia Uno se va mejorando Y va tratando de conseguir mejores resultados No por ahí tanto el sí en un puesto O en un podio Sino mejorando a uno mismo Mejorar las marcas Competir contra mí mismo Que es más o menos la base La fundación del atletismo Claro Algo Disculpa André Algo para destacar realmente También es la categoría Porque él nos acaba de contar Que tiene 16 años Y participó en U18 U18 U18, sí Es el primer año Digamos, la categoría son dos años Y él está en su primer año de U18 Ajá El año pasado fue en U16 Que ya estaba saliendo de la categoría Claro Y bueno, obtuvo el segundo puesto Y este año Ya en U18 Este Pudimos lograr la medalla de oro Que es meritorio O sea más Porque los competidores Van los mejores del país Van los mejores Por ahí algunos Por ejemplo Hubo una delegación Que no pudo viajar del sur Por el tema del temporal Del na nieve Y no pudieron llegar Y bueno, entonces Bueno Pero Sí, sí Se juntan con los mejores Están El tema de Ahí en las imágenes Se ve Lo de la pista Es fundamental Cómo trabajan Otras provincias Tenemos Córdoba Buenos Aires Mendoza Mendoza San Luis Que tienen sus pistas Todas bien preparadas Todas acondicionadas Ese estadio es único Para atletismo Nada más No se hace otra cosa Que atletismo Y acá en Catamarca En cuanto a eso No falta todavía ¿No? Y sí Está a la vista O sea Por ahí uno no quiere Pecar hablando cosas Que quizás no Pueden llegar a caer mal Pero es una realidad Es una realidad Sí, sí, sí La verdad que Es admirable Porque bueno Así como trabajo yo Con Felipe Hay muchos profes Que trabajan Con el atletismo Y en las mismas condiciones Que yo Y con los mismos Sacrificios Y ad honores La mayoría Trabajan ad honores Y lo hacen por vocación Y bueno A mí en lo personal A mí me inspira mucho él Porque su conducta Su 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 vida en sí Es muy aplicada Muy responsable Y él Digamos El compromiso mío Lo adquirí por él Porque lo vi entusiasmado Con esto Claro Y bueno Los resultados Se van dando de a poquito Y bueno Gracias a Dios Han sido positivos Bastante positivos Profe Siempre llegan Bueno En el caso Como usted lo citaba Y el deportista Invitado también El tema de los Juegos Cevita Los Juegos Cevita Municipales Llega a la etapa Provincial Llega a la etapa Nacional En muchas En muchos momentos Digamos Usted Acompañó a toda La delegación De toda la provincia Y justamente También hay Pero muy buenos Deportistas En el interior Como Martínero Que también En Belén Y tuvo muy buena Participación Sí, sí, sí En el interior Por ahí Lo que Lo que notamos Nosotros Con Felipe Tuvimos la oportunidad De estar En el provincial De atletismo Que se realizó En Belén Y la organización Que estaba a cargo De la profesora Eliana Aibar Recibe el apoyo De toda la intendencia De todo el municipio Pero no solamente De Belén De los padres O sea Trabajan muy 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 bien Y reciben colaboración De todo De todo En ese momento En esa oportunidad De las escuelas Que le prestaban Los elementos De esa vuelta Nos prestaron Colchones Para poder Albergarnos Dormir Sin costo Porque esto Lamentablemente En la situación En la que estamos Todo Es complicado Todo esto es complicado Es todo complicado Los viajes La estadía La comida Aparte tienen que tener Digamos Una dieta Equilibrada Que también es un poco Más cara Y toda la historia Cuando hablamos De Martiniano Hablamos de Martiniano Dipino Que también estuvo En San Luis Que también participó Que ha tenido Una destacada actuación Que es de Belén Y por ahí Los chicos del interior También También un gran esfuerzo Un gran trabajo Un gran sacrificio ¿No? De todo Así que le mandamos Desde acá Un abrazo Un saludo grande Para Martiniano Dipino Que seguramente En Belén Nos debe estar escuchando Nos debe estar viendo Ojalá, ojalá Y que ha tenido También una destacada Actuación El fin de semana En San Luis Perdón Juan Profe Yo quería Hacer hincapié En esto Porque siempre Vos lo mencionás Y muchas veces Nosotros hacemos O reflejamos Todo lo que es El deportista en sí Nosotros Como profe Como entrenadores También necesitamos Y algo que marcaste Vos muy bien La motivación Porque él te inspira De alguna manera Continuar trabajando Ahora Viéndolo La talla La contextura De qué manera Y a dónde acentuás Teniendo en cuenta Que es un proceso De crecimiento Mucha fuerza Hacés hincapié En la técnica O dónde es Sí, no Él tiene 16 años Hay que ser reales O sea Tiene una contextura física Bastante importante Pero tiene 16 años Entonces lo que estamos Trabajando Él por ahí Se desespera mucho Que quiere ir al gimnasio Y quiere aumentar Y le digo No, trabajemos la técnica Él está en este momento En su categoría U18 Sigue siendo Una categoría formativa Donde por ahí El alto rendimiento Se ve un poquito Pero en el aspecto Más técnico Más técnico Estamos haciendo Mucho hincapié En la técnica Más en la disciplina Que está él Que es el lanzamiento De eco Que es bastante Necesita mucha coordinación Mucha velocidad Mucho timing En el momento De lanzar Y el implemento Entonces Estamos trabajando Mucho Mucha técnica Él en su Tiempo Nosotros entrenamos Tres veces por semana Que es el tiempo Que por ahí Tenemos los dos Y en el tiempo libre Él que tiene Va al gimnasio Y hace Algunas actividades Digamos Específicas Pero yo le digo A él Trato de insistirle Que no se desespere En el tema De aumentar su tamaño Porque Porque está en una etapa De desarrollo todavía Este Ya que Cuando ya tenga Sus 20 21 Ya será otra cosa A donde habrá que hacerme Encapié Pero en estos momentos En la parte técnica Más que todo ¿Y qué es lo que viene Profe? Después de esto Que hay un otro competente Sí Sí Porque esto fue Un campeonato de clubes U18 Y ahora viene En septiembre Los Los tres El último fin de semana De septiembre Tenemos el argentino U18 Que ahí Ya es a nivel Federativo O sea Que van todas Sus federaciones Con los mejores atletas Y ese es el objetivo En U18 Y esperemos No sé qué vamos a pasar Con Evita Todavía no tenemos respuesta Pero es un muy buen torneo Sobre todo en atletismo Porque en atletismo Van lo mejor De lo mejor En esa disciplina Siempre hemos tenido Esas características Hemos tenido muy buenos resultados En atletismo Porque Porque los chicos Trabajan bien Sobre todo En fondo Medio fondo Hemos tenido resultados Con el equipo De Catamarca Pero bueno Apuntamos a esos dos torneos Por lo pronto Hay un U20 Un torneo nacional U20 Pero Él es chico Todavía Yo Si yo por mi fuera No lo haría participar Porque regala mucho En edad Por ahí Ganaríamos el tema De la experiencia Y la competencia Pero también Hay que tomarlo con pinza Hay que llevarlo despacito Esto es un proceso largo Es un deporte individual Donde por ahí Los tiempos son distintos A los deportes de conjunto Entonces hay que Hay que charlarlo con él Entonces Bueno Pero Precisamente sería El U18 en septiembre Y ver qué pasa con Evita En noviembre Felipe Decías hace un ratito Bueno Nos comentabas que hacías Otro deporte ¿Cuál era ese otro deporte? MMA Arte Marcial de Mixtas Bien ¿Y qué te dijo La familia Cuando dijiste Me quiero dedicar Al atletismo No fue tanto así Como una conversación Punzante De un día para el otro Fue como más un proceso Este Yo hasta Cuando volvía de Evita Yo seguía entrenando Con regularidad Bueno Y después A medida que uno va Aumentando las exigencias Bueno Ya se tienen que cantar Por uno o por otro Pero No Por parte de mi familia Siempre yo Encuentro un apoyo Digamos En todo sentido Entonces nunca tuve Problemas en ese sentido ¿Y qué te dicen Ante una competencia? Tranquilo No te pongas nervioso No te enojes ¿Qué te dicen? No Ya ellos saben De que yo soy una persona Muy De los resultados Que me importan mucho Los resultados Y Un podio Si mejoro mis marcas Pero bueno Hacen más hincapié En el sentido De que lo disfruten Que disfruten La competencia Y que disfruten La experiencia Que es viajar Con un nacional Y bueno Obtener la oportunidad De representar a mi provincia Y mientras sea Un proyecto relacionado Con el deporte Te va a acompañar Tu familia Te van a acompañar Los profes Te va a acompañar Todo el mundo Porque es lo que nos hace falta Ojalá digo Que tienes Que tomar la decisión De los Evita Por ejemplo Ojalá que sean conscientes De lo que significa Y que no es un gasto Que es una inversión A futuro Con los jóvenes No es otra cosa Nada más Ni nada menos Que eso Ojalá que se puedan hacer Los Evita Felipe Yo quería Preguntarte esto Primero felicitarte Realmente Por el trabajo Que estás haciendo Y vienen muchas cosas Más lindas Por eso decíamos El deportista Tiene que tomar Como bien lo decía El profe Tranquilo Ese es un proceso Hay que tomarlo Con mucha tranquilidad Si bien El deportista Se exige Permanentemente Como bien vos lo decías En cuestión de los resultados Pero contame algo De los viajes Porque nosotros Los que vivimos Del deporte Nos gusta eso El viaje La comida Los amigos El compartir Si No Definitivamente Es la parte más linda De la competencia Yo creo que Es Una emoción El saber Bueno Me toca viajar Tengo un nacional Me voy a juntar con los chicos Yo principalmente Tengo mucha afinidad Con los chicos de Belén Saber que me van a reencontrar Con ellos Que vamos a compartir Por ahí Las condiciones En las que En las que Albergamos No es No son las más favorables O sea No es lo mejor De lo mejor Pero No La verdad Que es la parte más linda De los viajes El encontrarse El hacer amigos Amigos de otras provincias Gente que comparte El mismo deporte Una misma pasión Y bueno Es muy bonito Esa parte Che En cuestión de la comida Porque muchas veces Nosotros deportistas Dicen no Doce Doce y media Almorzamos Pero mientras tanto En el camino Che Nos tomamos un mate Nos comemos una masita O por ahí No sé Me gustaba Meterme Un sándwich de jamón y queso Por decirte No sé Si Pasa que individualmente Yo la prueba que yo hago No necesito por ahí Una Obviamente Controlar una dieta Estable Pero no es tan exigente Como un corredor De 100 metros O un fondista De 5000 metros Entonces yo por ahí Tenés permitido Si Y el profe también Todos 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 El profe por dos El profe acompaña Si Mencionando por ahí Acotando un poquito Lo que dice él A mi me emociona Verlo competir Me emociona mucho Verlo ganar Pero mas me emociona Que yo se lo dije a él Cuando veníamos viajando Y Es el abrazo Que él se da Con sus competidores Que son En este caso Le tocó competir Con un chico de San Luis Otro de Buenos Aires Y se abrazan Como si Si fueran amigos De toda la vida Y yo creo que por ahí Más allá del rendimiento Más allá de los resultados Yo creo que El valor Que le deja Cualquier disciplina deportiva Que realicen Eso Creo que es lo fundamental A mi Yo se lo dije Le confesé Le digo A mi me emociona mucho Verte abrazarte Cuando terminan Por mas que haya salido Primero, segundo, tercero Y se abrazan Con el octavo Con el décimo Y son Terminan siendo amigos Y yo creo que es El valor más grande Que tienen estos encuentros Estos encuentros deportivos Y más que todo En estas edades Que son formativas Felipe es muy maduro Se lo dice 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 Y él dijo recién O sea Eso es lo que también le gusta De esto El compartir El estar El hacer nuevos amigos Es que de eso se trata De eso se trata La felicidad no está tan lejos Como a veces creemos A veces está cerquita nuestra Es cuestión de buscarla Y se la puede encontrar Feli ¿Y en la escuela O cómo andamos? ¿Estuvo bien? ¿A qué escuela vas? Al colegio Pía de Doménico Al Pía Este Bien Yo generalmente No soy un alumno Que sea muy O sea Me va bien en el colegio Pero no soy una persona Muy aplicada O sea De estar constantemente Tras eso Sin embargo Obviamente No lo descuido Y Y reconozco Obviamente La importancia que tiene Pero Lastimosamente No soy una persona Que sea tan Tan de sentarme Y Y ponerme horas Y horas de estudiar No 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 Pero es buen alumno Es buen alumno No No Es muy muy buen alumno Que su nota O sea Lo que por ahí Él Dice que Si se sentara más Creo que sería muchísimo mejor Pero Es muy inteligente Es muy inteligente Muy aplicado No No se nota Se nota Sí Feliz Y tenías por allí La medalla Que habías ganado La del primer puesto Ah tenés dos medallas A ver Mostralas en la cámara En esa cámara Ahí está Ahí está Ahí están las medallas Que ha ganado Felipe En San Luis En la Un aplauso Un aplauso Felipe Y un aplauso Por esto Por esto Que acaba De apuntarme El productor Dice Todos los días Están los dos solitos Felipe y Sergio El profesor En el poli Deportivo Capital En la pista del poli Que no está En las mejores condiciones Y ojalá Que lo puedan Apoyar Porque no es fácil Entrenar tanto Y no poder llegar A veces Con los recursos Y está bueno Es un mensaje Un mensaje Que ha llegado Al mensajero de la radio Y ojalá Ojalá Que puedan Encontrar También ese apoyo Que hace falta Porque decíamos La situación está difícil Sí Hay muchos Testigos De cómo Trabajamos Y es verdad Estamos solitos Los dos Ahora en el invierno Al horario Que vamos al poli Ya en media hora 40 minutos Ya está oscuro Y bueno Y frío Y bueno Sí, sí Es real Por ahí Gracias por el mensaje Pero es verdad Es verdad Es real Y escuchá este otro Mensaje Felipe Saludos a Sergio Y un abrazo grande Y beso enorme A mi hija Felipe Te ama la madrina Ivana Luna Sí Mi madrina Ella vive en San Luis Me fue a ver A la competencia No, la verdad Que un amor No la veía Hace muchísimo Y bueno Me hizo muy bien Verla Fue Fue muy No sé cómo explicar Fue muy lindo Fue muy bonito Seguro Y que me imagino La emoción También de la madrina Que te vea Progresando Y estando Y con esa conducta Intachable que tenés Me imagino La alegría De la madrina También Fue una sorpresa También Yo la última vez Que la vi Habría tenido 6, 7, 8 años Y bueno Me vio Y con el porte Me llamaba Un metro noventa Y bueno ¿Qué pasó? Sí Bueno Tengo dos Tengo dos Muy especiales Porque son nada más Y nada menos Que de la presidenta De Azocat De Vicky Cabrera Felipe dice Contale Es cuando entrenabas En la pista Luchando contra los teros ¿Cómo es esa historia? A ver Luchando contra los teros Los teros Los de rugby O No, no Los otros teros A ver Yo cuando iba En enero Bueno En esa época No se le hace Mucho mantenimiento Al polideportivo Y bueno Al no ir nadie Se hace una fauna animal Ahí Yo una vez Voy a querer lanzar disco Y había Una manada Entera De teros No se la verdad Como se le llama Pero había muchos teros Y bueno No, no me dejaron Entrenar No me dejaron seguir Con el entrenamiento O lo matabas Con el disco Al burro de los teros No, no Son malos los teros Son malos Malos Atacan 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 Bueno Un saludo al profe Sergio Y a Felipe Y así es profe La amistad Es la mejor medalla Gracias por tanto También Vicky Cabrera Muchísimas gracias Vicky Porque Ella es testigo O sea Por ahí De lo que Y de la mano De Vicky Cabrera Este Está creciendo Y bastante El atletismo ¿No? Si, si Si, si Hay mucho trabajo Yo le es admirable Yo Charlo Bueno Viajamos Todos Estamos juntos Mucho tiempo Con Felipe Y Charlo Y yo le explico A él Le digo Es muy valorable Lo que hace ella Lo que hace la profe Eliana En Belén La profe Edith De Barranca Larga O sea Todo Todo el sacrificio Todo ese trabajo Obviamente Que cuando uno lo hace Lo hace sin buscar Ningún tipo de reconocimiento Claro Pero yo creo que Es necesario Porque a veces Endulza en el alma Una caricia al corazón Cuando son reconocidas Esos personajes Como para nombrarlos Así Muy efectivamente Porque es muy El sacrificio La gestión Que hacen Para poder lograr Para ir a golpear puertas Hablar con los intendentes Con un secretario Y a veces Las respuestas Nunca son positivas O sea Son Bueno O sea Hay que Hay que Hay que Ver Hay que andar Hay que Luchar No hay que Luchar Con el entrenamiento Con la dedicación Con el montón de cosas Y también Y Virginia No nos pudo acompañar Porque estaba Engripada Muy engripada Entonces no No pudo viajar Y yo le decía Le digo Hay que estar En el lugar Porque la desesperación Que debe tener De no estar ahí Con la delegación Porque son muchos chicos Muchas responsabilidades Y bueno Tengo dos mensajitos más Mirá cuánto te quiere la gente Sabés que el mensajero nuestro Es un parámetro que tenemos Es un medidor que tenemos De cómo toma la gente Las notas Y un montón de cosas Y a vos La gente te quiere mucho Sos absolutamente querible Eso queda claro Sos muy maduro Como decía hace un momento Y escuchá esto Dice Saludo a Feli De parte de Ingrid Y familia Debes conocer a Ingrid Sí Es mi novia Justamente Hace dos horas Estuve con ella Bueno También Encuentro mucho apoyo En parte de ella Su familia también Que yo siento Que me aprecia mucho Y bueno Es una relación muy bonita Mirá qué lindo Mirá Qué mensaje ¿No? Qué mensaje El que vino de un lado Y lo que contestó Sos un fenómeno Felipe Sos un fenómeno Y tengo otro Que es un beso enorme Para Feli Un campeón La tía Cristina Cristina Aguirre Mi tía Por parte materna También Siempre que viajo Siempre que tengo que Hacer algo relacionado Al deporte Siempre me manda Un mensajito Me apoya Y también Una persona Una tía Con la que yo tengo Una relación muy linda Muy afectiva Seguro Seguro Bueno Nada Gracias Gracias Por representar A la provincia De la manera En la que lo haces Gracias por Dedicarte A hacer un deporte Gracias por Todo lo que demostrás Vos Como deportista Y como persona Así que Muchas gracias Es un gran ejemplo Para los jóvenes Gracias por venir Gracias por tu tiempo ¿Algún saludo? Feli ¿Qué quieres mandar? Sí Bueno Para Para mis padres Mi mamá Bueno que está acá Mi papá Mis abuelos Mi hermana Y Bueno Mis amigos Que sabrán quienes son Para los que les mando Un saludo Seguro Profe Gracias por venir No Muchas gracias a ustedes Juancito Por la invitación Como dije en un principio Por la oportunidad Que nos dan El espacio Para poder difundir Y bueno Y que la gente Conozca a Felipe Y bueno Y los que nos quieran apoyar Los que quieran Colaborar con esta Locura que hacemos nosotros Este Estamos abiertos Para cualquier cosa Y bueno Y un saludo también Quiero mandar saludo Claro No, no Quiero hacer una mención Muy grande a mi familia A mi esposa Silvia A mi hija Rosalía Que 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 uno se va de la casa Nos fuimos el viernes Volvimos anoche A las 4 de la mañana Y Y se dejan muchos afectos Muchas Muchas cosas Pero lo entienden Creo que la familia entiende Mis hermanos Mis sobrinos Ajá Están pendientes Permanentemente De donde están Como llegaron Que hacen Seguro Y eso a veces También Nos endulza muchísimo Y tenemos un audio Muy cortito Colóquese el auricular Para que lo escuche Al audio Es un audio cortito Pero a ver Lo escuchamos Que dice Buenas noches Como están Estoy escuchando El programa Quiero mandarle Un cariño muy grande A un gran tipo A un gran docente A una gran persona A un gran amigo Al profesor Sergio Castillo De su amigo José Luis El turco Namén Bueno profe Ahí estaba Queríamos compartir Todos El mensajito Que Que bueno Son esos hermanos Que De la vida De la vida Y bueno Sí, sí, sí Muchas gracias La verdad que me emocionó Seguro, seguro Su mensaje Es que el profe Hace muchos años Que está Acompañando a muchos jóvenes A muchos Y ver este crecimiento Es como que te moviliza Seguro, seguro Porque profe ¿Cuántos años hace Que ya está En lo que es Digamos Desde las primeras competencias De vita Provincial Sí, sí Hace no sé Ya cuántos años Estamos más cerca De irnos ya Que Pero No, no hay Este Como no sé 15 años Que estamos con esto Desde que empezaron Los evitas Y no solamente En atletismo Porque a mí me gusta El handball Enseño handball Este Hemos hecho Hasta Hamball Beach Hamball Con las chicas Del pía Entonces Trato, trato Yo tengo un amor Especial Por Evita Por los Juegos Nacionales Evita Bueno, Andrea Es testigo O sea Este Todos los profes Muchos queremos estar Pero no por estar Nosotros de vacaciones En Mar del Plata Sino por Porque hay muchos chicos Por lo que significan Los Juegos de Evita Muchos chicos Que es la única oportunidad Seguro Que tienen de conocer Mar del Plata El mar Y bueno Gracias a Dios Y a la Virgen He tenido la oportunidad De clasificar chicos Que les ha pasado eso Que han ido a Mar del Plata Que fueron por primera vez Y ahora ya son grandes Y me lo agradecen Y a donde me ven Los reconocen Y eso creo que es Lo más lindo Sergio, gracias por venir Felipe, gracias por venir Ha sido un placer Realmente recibirlos En nuestra casa Muchas gracias a ustedes Bueno, charlamos un ratito Con el entrenador Sergio Castillo De Atletismo Y con el destacadísimo Felipe Nieva De Atletismo